Lejano estoy, del gran amor del cual soy duelo Lejano estoy, no corazón, porque te amé en la fe Lejano estoy, pero de lejos me querré A cada paso me veré, como la luz de mi existir Lejano estoy, pero de lejos me querré A cada paso me veré, como la luz de mi existir A devolver a esos claves tan queridos Donde mi amor, muy santo te ofrecí Lejano amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración, tu exilidad y todo mi querer Lejano amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración, tu exilidad y todo mi querer Lejano estoy, del gran amor del cual soy duelo Lejano estoy, no corazón, porque te amé en la fe Lejano estoy, pero de lejos me querré A cada paso me veré, como la luz de mi existir Lejano estoy, pero de lejos me querré A cada paso me veré, como la luz de mi existir A devolver a esos claves tan queridos Donde mi amor, muy santo te ofrecí Lejano estoy, del gran amor de los claves tan queridos Mi inspiración, mi inspiración, tuya es mi vida, y todo mi querer. ¡Heliz amor, concordidora, queridos amados! Es lejano, amor. Muchas gracias por esos aplaudes, señores.